Volvemos. Atentos habitantes y viajeros hacia el suroeste. En seis meses se podría dar paso provisional hacia esa región en el sector de la Sinifana, según el cronograma de trabajo presentado por COVID-Pacífico, entidad que adelanta la remoción del derrumbe que se registró el pasado mes de mayo. A esta hora, los directivos de la ANI de COVID-Pacífico y representantes del suroeste se reúnen para socializar el cumplimiento de los acuerdos pactados en la reunión del 16 de agosto. Vamos con Luisa Cañas. Luisa, ¿qué otras soluciones se han presentado ante esta calamidad? Buenas tardes, cuéntanos. Carlos Ignacio, buenas tardes. Mire, otro de los grandes anuncios que se ha dado en esta reunión son 25 mil millones de pesos para la construcción de un nuevo puente de Bolón Bolo, obra que ya tiene garantizada estos recursos y en el que se encuentra en etapa de estudio. Hemos presentado a la comunidad un cronograma en que estimamos que si las cosas van normal, vamos a poder tener una vía con restricciones en alrededor de seis meses. Y es que también para controlar el derrumbe que se presenta en el sector de la Sinifana, se han construido cerca de 50 drenajes en la parte alta de este y algunos trinchos. Dentro de esta acción, la más importante es adicional a las medidas de mitigación, va a ser una serie de medidas para manejar, digamos, todavía unas masas que están en el talud que pueden desprenderse y cómo podemos adecuar un poco la quebrada. También en el derrumbe se han instalado algo así como unos sensores para generar alertas tempranas ante cualquier eventualidad. Al menos nos mantengan las vías buenas por Venecia, son ocho kilómetros de más, tener paciencia, pero ya vemos una vialidad en el puente nuevo de Bolón Bolo y en esta vía alterna por la urbana. En este momento aún continúa esta reunión y en el momento se debaten el tema de los recursos para hacerle el mantenimiento de la vía Camilo C. Venecia, específicamente en el sector del 5. Desde el corregimiento de Bolón Bolo y con la cámara de Jorge Oquendo, Luisa Fernanda Cañas, hora 13 noticias, cubrimiento total. Luisa, muchísimas gracias por la información. ¡Gracias!